Y en este bonito recuerdo con Marisol Cadero En estos 52 años de Radio Unión Poder que se siente Mujeres, pueden o no pueden Pueden o no pueden Una vueltita sensual Vuelta, vueltita, 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 vueltita A bailar todo el mundo Vamos a cantar todos A bailar a todos Siento que no puedo decir Siento que no puedo decir He buscado una razón para olvidarte He buscado una razón para olvidarte No se puede Y no puedo porque de pronto viene a mi verde Maldita, vueltas, vueltas Me hace un lugar y sentir en mi soledad Que no tengo nada ¡La escucho! Siento que no puedo decir ¡Usted! Siento que no puedo decir ¡Jajay! ¡Jobal! ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Cómo puedo vivir sin ti? ¡Al delante! ¡Algo, Valenzuela! Así somos nosotros ¡Nos hacemos de extrañar, Jesús! ¡Nos hacemos de extrañar! ¡Joy! ¡Alto, buen hombre! ¡Y los brazos arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y los brazos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y las palmas que suele! ¡Oh! ¡Rigo! ¡Dale, ande! ¡Seguimos bailando todos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! Siento que no puedo decir ¡José! ¡No se escucha! He buscado un abrazo Para olvidarte He buscado un abrazo Para olvidarte ¿Se puede o no se puede? ¡Oh! Y no puedo Porque de pronto me dio mi mente Malditos todos los momentos Me hacen llorar Y sentiré mi soledad Que no vuelvo a hablar ¡Vamos, Isabel! ¡Ahí! Siento que no puedo decir ¡Usted! Siento que no puedo decir ¡Ahí! ¡Y ese pasito! ¡Otro pasito! ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡La mano, manos arriba! ¡Las horas dos arriba! ¡La mano, manos arriba! ¡Rufe de cenosa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bonitito! ¡Tumba! ¡¿Dónde están mi gente? ¡Busco! ¡Ahí! ¡Guantayos! ¡¿Dónde están los guancabeliqueros? ¡Pirajeros! ¡Pirajeros! ¡Tumba! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dale, dale! ¡Baila, que baila! ¡Gosa, que goza! ¡Las manitas arriba! ¡Y baila, que baila! ¡Gosa, que goza! ¡Ricos! ¡Oigo! ¡No, no, no! ¡Baila, que baila! ¡Gosa, que goza! ¡Con este ritmo! ¡Marisol! ¡Baila, que baila! ¡Gosa, que goza! ¡Qué chévere! ¡Marisol Cabello! ¡Y los cheleros del escenario! ¡Ajá! ¡Para ti, para ti, para ti, Perú! ¡Qué chévere! ¡Iban a echar la gente que da sus regalitos! ¡Aquí le manda su póster! ¡Aquí le manda su póster! ¡Seguimos revelando, seguimos revelando! ¡Por allá el voto! ¡Vuelo, vuelo, ese lado! ¡Ahí! ¡Por allá! ¡Dale, dale! ¡Sigue, sigue bailando! ¡¿Aquí le falta! ¡Más allá, más allá, más allá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gori, solteros! ¡Solteros arriba, solteros arriba, solteros arriba! ¿Dónde están los solteros? ¡Saco largos! ¡No, mira, los solteros! ¡No pasa nada! ¡Están tocando, están tocando los solteros! ¡Mira, solteros! ¡Mira, solteros! ¡Mira, solteros! ¡ертвacamos! ¡TheолBooks Kocher! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡La mano! ¡Arriba! ¡Esto! ¡Fuplayer受peado! ¡Mira la palabra pandilla! ¡Mira, Pausa, Pausa, Pausa! ¡Cabeçao! ¡Ncho! ¡Gozer! Tremenda presentación Señoras y señores En el escenario Nuestra Marisol Cadeno Con el acompañamiento siempre De los serenos